Estaba preguntando cuánto más o menos vale una vacuna de ese tipo. No baja de 200 quetzales si usted va con un médico privado. ¿Y cuántos niños hay acá en Pachún? Hay bastantes niños. Por lo tanto, es importante que tomemos conciencia de que es importante que vacunemos a nuestros niños. Pero hay muchas madres de familia que no quieren. Dicen que da calentura, dicen que por eso se murió, dicen que tantas cosas que traen y dicen muchas expectativas. Pero lo que estamos haciendo hoy, la Comisión de Salud de la Municipalidad está apoyando. Y vamos a seguir apoyando. Hemos escuchado de los pueblos desarrollados, son tres cosas indispensables para la población de un pueblo superado. ¿Cuáles son esas tres cosas? Educación, salud y seguridad. Lamentablemente que esta semana sucedió una tragedia en nuestro pueblo. Pero vamos a poner más énfasis en lo que es la seguridad a la población de Pachún. Tenemos una junta local de seguridad donde está trabajando fuertemente. Y vamos a invertir para que el pueblo de Pachún tenga educación, salud y seguridad. Así que en esta mañana estamos acá con el hecho de representar la municipalidad. Tenemos un compromiso con la población de Pachún a que tenga salud. Que no haya más niños que aparezcan con sarampión. Cuando significa la palabra erradicar, es terminar totalmente con esa enfermedad.